Indique cuáles de los siguientes grupos de números cuánticos son posibles para un electrón de un átomo Antes, números cuánticos, hay cuatro, ¿no? El N, el L, el M y el S El número cuántico principal indica el nivel En la tabla son los periodos, ¿no? De izquierda a derecha L es el secundario Indica el orbital, S, P, D o F Este es el número cuántico magnético Que puede valer, ahora lo decimos, y el spin que puede valer un medio o menos un medio El principal es el nivel, el secundario puede valer de 0 hasta N-1 Este puede valer desde menos L pasando por el 0 hasta más L Y este puede valer un medio o menos un medio Entonces yo veo el átomo como un cine, ¿vale? Pero es un cine especial Donde las personas no se pueden sentar donde quieren Se tienen que sentar donde dice... Donde hay asientos Entonces, en un átomo hay asientos Siempre van por parejitas, ¿vale? El primero, en nivel 1 N vale 1 L puede valer 0 nada más Y M, por tanto, solo puede valer 0 Y puede haber uno que tenga Spin más un medio Y otro que tenga spin menos un medio Entonces, en el primer, o en la primera Asiento, delante de la pantalla Están los asientos de honor para estos dos electrones Luego, en el nivel 2 Ya tenemos un poco más de gente L puede valer 0 Pero L también puede valer 1 Si L vale 0, M vale 0 Y el spin puede valer más un medio y menos un medio Aquí tenemos Una parejita Otra parejita Ahí Y detrás M puede valer Menos 1 0 Y 1 Y cada uno de estos Tiene dos electrones con spin más un medio y menos un medio Este sería el 2S Y este sería el 2P Tendrán que hacer los cines así Y así cada vez que vas al cine ¿Qué elemento te ha tocado hoy? Pues yo soy el electrón T Y yo el 4 M menos 1 sería este Y caben 6 electrones O 3 parejitas de electrones El nivel 3 L puede valer 0 L puede valer 1 Y L puede valer 2 Si L vale 0 Si L vale 0 M vale 0 Y solo tenemos 2 electrones Si L vale 1 M puede valer menos 1 0 Y 1 Y hay 6 electrones Entonces tendríamos El 3S Sería una parejita El 3P Que serían 3 parejitas Y el 3D Donde M puede valer Desde menos 2 Hasta más 2 Sería el 3D Que no es que las películas Estén en 3D siempre 1, 2, 3 y 4 1 Recuerda que se rellenan así Cuando llego aquí Sigo por aquí Y ya el 4 Es el acabose Cuando N vale 4 L puede valer 0 1 2 O 3 Si L vale 0 Solo tenemos 2 electrones Pero Aquí puede valer Menos 1 0 y 1 2 electrones en cada uno Aquí puede valer Menos 2 Menos 1 0 1 y 2 Y aquí en el 3 Puede valer Desde menos 3 Hasta 3 Y este es el F Lo voy a dibujar aquí Aquí habría Otra parejita El 4S El 4P Serían 3 parejitas De electrones 1, 2, 3 4, 5 y 6 El 4D Serían 5 parejitas 5 parejitas De electrones Primero se ponen Si somos educados Las chicas Y luego los chicos Y por último Y por último Tendría el 4F Y por último tendría el 4F Donde M puede valer Desde menos 3 Hasta 3 Es decir Me da 7 Donde podrían caber Hasta 14 electrones Una cosa es que estén ordenados así Y otra cosa es como van entrando Para saber como van entrando para sentarse Tengo que seguir Este orden No me vale O sea Me vale saber como están colocados Los asientos Pero también tengo que saber Como Se van colocando Por ejemplo Primero entraría Esta parejita Vale Luego entraría Esta parejita Luego entraría Esta parejita Luego entraría Esta parejita Luego entraría Esta parejita Pero Fíjate que aquí No entra Esto después Sino que entran Estos Y cuando estos Se hayan sentado Entonces pueden entrar Estos Vale Ojo cuidado Que no se entra Por orden de Si no se entra Siguiendo este orden Igual que se van poniendo Los electrones Cuando haces la configuración Electrónica Bueno Pues sabiendo todo esto Vamos a ver Vamos a responder A las preguntas Que nos hacen En este fantástico ejercicio De selectividad Pregunta Este es No es muy probable Que caiga Pero Dice Si se puede Si es posible Estos números cuánticos Para Los electrones De un átomo ¿Por qué? Porque N vale 4 L puede valer De 0 a 3 2 M puede valer Desde menos L hasta L Y un medio Y un medio es posible Este vale Ahora 3 3 2 Menos un medio No Porque este no puede llegar a 3 Si N es 3 L puede valer 0 1 O 2 Así que este No Este 2 2 0 1 1 1 1 1 1 No Porque si L vale 0 M no puede valer 1 No 3 2 2 Menos 2 Menos un medio Si Porque si L vale 2 Y esto tiene que valer N menos 1 Y esto vale desde menos 2 Hasta 2 Menos 2 Y menos un medio Y por último 2 0 0 Menos un medio Pregunta 2 De las combinaciones De números cuánticos Anteriores Que sean correctas Indique el orbital Donde se encuentra El electrón Pues este Es un orbital S ¿No? Si o no El 4S Espera Si esto es 2 Sería 0 S 1 P 1 1 1 2 S Es 0 P es 1 Y D Es 2 O sea Está dentro Del nivel 4 En el D Si lo ordenamos así Sería en este Sería este El que va hacia arriba De spin Más un medio Ahora Este Sería 3D Porque esto vale 2 Si lo numeramos Igual que el de arriba Sería Menos 2 Menos un medio Sería este Y en este Sería el S Y sería El que va hacia abajo Por último Enumere los orbitales Desde el apartado anterior En orden creciente De energía Solo tienes que ver En esto ¿Cuál se rellena antes? Se rellena de menor energía A mayor energía ¿Vale? Entonces Primero iría el de 2S Luego iría entre el 3D Y el 4D Primero se rellena el 3D Pues iría 2S 3D 4D Cuantos 6D Pe... Pe... Reblen